Coronavirus, saber para prevenir. ¿Estuviste en estos países? ¿O en contacto estrecho con un caso confirmado? Automáticamente, debes ponerte en aislamiento y comunicar al personal de salud para que puedan hacer un seguimiento de tu situación. Si en los próximos 14 días presentas fiebre con tos, goteo nasal, dolor de garganta y dificultad al respirar, informa tus síntomas. Tu colaboración es fundamental para cuidarte y cuidar a los demás. Para emergencias, llama al 107. Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.